Súper contenta porque hoy, más que música, también hay muchísimo entretenimiento acá en Cyber y estoy hablando de que tenemos a un humorista acá en los estudios de Cyberspace en VozTV y en esta ocasión, aparte de actuar, nos estará comentando cómo ha llegado a conquistar el corazoncito de tanta gente alrededor de 30 millones de seguidores están en su video totalmente entonces es algo que intriga mucho porque yo me pregunto, habemos 6, 7 millones en Nicaragua, entonces ¿dónde está el resto? entonces definitivamente que teníamos que traerlo acá para que nos cuente cómo ha llegado, cómo ha logrado conquistar el corazoncito de tanta gente con su humor, con sus videos que definitivamente entretienen mucho y yo les estoy hablando de un segoviano, por supuesto un compatriota, es originario del norte y hoy se trasladó hasta la capital para estar con nosotros, así que veamos un poco les doy una probadita de lo que es y de todo lo que hace Paulito Castellón voy a echarlo oído, a las 5 tenés que ir a comprar los fioles y ir a pulperillos oíste uy mamá, solo a mí me manda pues claro, vos tenés que ir, ¿a quién más voy a mandar? si para eso te parís para que hagas los mandados denle pues, yo voy a ir a las 5 esos fioles tan caros que están vos regino, también te acordaste de rejarme de esa leño oíste que mañana me tengo que levantar a las 5 a la mañana ni a casar y ya saben, la decisión está tomada como les había hablado hace algunos meses este mes me voy para España ya le hablé con Doña María, la que presta reales y ella me va a prestar los reales para irme para España va a ser falta aquí mamá en la casa usted imagínese cuántos años tuvimos juntos nosotros y ahora se va la gran pucha me va a caer sin guama yo pues hombre y mujer me va a pesar irme, pero ni modo la única forma es que podamos salir de esas deudas que me tienen hasta aquí si yo no me voy para España, ¿cuándo vamos a pagar eso? ni modo, aunque yo me vaya aunque me va a pesar dejarte a vos chaval jodido y a vos regino pero ni modo, me tengo que ir y hombre, lo importante es salir de esa deuda que nos está matando hasta aquí, ¿me entiendes? ya ni duermo ya por estar pensando en esa deuda esa gente está todos los días cobrándome, cobrándome ya no los aguanto con Dolores Mielsa me va a dejarlo porque hemos estado juntos bastantes años desde que nací este chaval jodido desde que me casé con regino pero si esa es la solución, pues, ¿qué le vamos a hacer? y es la única forma también que podemos componder esta casa si hombre, no te preocupes mujer que esta casa va a estar ahí va a estar segura, no te preocupes aquí voy a estar yo vos quedas responsable de esta casa oíte, me cuida este chaval jodido que es bien nece y bien vago ¿cuál vago? si yo siempre me porto bien no te preocupes mujer aquí la casa va a quedar segura aquí voy a quedar yo voy a quedar yo con el chaval jodido no te preocupes mamá yo me voy a portar bien ya más te vale chaval jodido más le vale a los dos últimamente este chaval jodido se me ha dado unas perdidas se me ha hecho vago para yo no estar pensando allá ya me imagino yo cuando esté en España esa pensadera y hombre, vos no te preocupes yo voy a estar pendiente de este chaval jodido que no ande de vago como en un hombre responsable que soy como me enseñó mi papá a mí no te preocupes Paula dale pues mamá yo sé que le voy a ir bien allá en España yo sé que le voy a ir bien después de haber estado justo tantos years tantos años sí, yo sé que es duro yo lo voy a extrañar también pero no hay otra solución esto está aquí está difícil ¿qué tal vez? ¡Gracias! ¡Bienvenido a doña Paula! ¡Hostia, vale, vecina! ¡Vale, gracias! ¡Chao, los oídos! ¡Regino! ¡Vaite, ya va por dentro! ¡Que me cago en la leche! ¡Que me cago en la leche! ¡Como está cerrado! ¡Hostia! ¡Vale, que no sé qué está pasando! ¡Hostia! ¡Vale, que no sé qué está pasando! ¡Chao, los oídos! ¡Ey, chavales, vení! ¡Hostia, que vos no sabés dónde está Regino! ¡Chao! ¡No, vení para acá! ¿Para dónde vas? ¿Qué es? ¡Me voy! ¡Vení! ¿No sabés dónde está Regino? ¡No! Mejor me voy. ¡No, vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Ustedes hay que decirme dónde está Regino, que no abríte el portón! ¡No, si nada siempre se le digo! ¡Hostia, chavales, ahora qué barbaridad! ¡Sócalo cuando yo me fui de aquí! ¡Que tomé las 100 pesetas! ¡Mira dónde está Regino! Desde que usted se fue para España, se metió con la vecina Maru. ¡Hostia! ¡Y todo el dinero que le mandé! ¡La deuda! ¡La casa que vamos a reparar! ¡Y chavales, jodidos! Desde que usted se fue, se metió en la droga y anda hueliendo pego en la calle. ¡En la droga! ¡Ahí me va a darme! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué sueño más horrible que tuve! ¡Este chaval a los dios! ¡Este Regino! ¡Y lo más horrible! ¡Que venía hablando como española! ¡Dios mío, qué sueño! ¡Sueñé con ustedes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sueñé con ustedes! ¡¿Qué te pasa, mujer?! ¡Por si acaso! ¡Por ahora no voy a andar de cerquita! ¡Gracias! 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 Oigan, no paro de reír, en serio. Bueno, es una mezcla de emociones porque al inicio era como que ay, quiero llorar, estoy súper sentimental porque mi mamá también está en España y es como, se va, qué triste. Pero no sabía el desenlace. En serio que estuvo súper divertido. Yo sé que a todos ustedes también les encantó. ¡Pablito Casellón está con nosotros! ¡Hola, Nicaragua! ¡Bienvenido! ¡Qué genial! Oigan, yo estoy súper emocionada porque es del norte, se gobiano, y nos acompaña desde Ocotal. Así que, bienvenido. Gracias, en serio, por estar acá, acá con nosotros. Estoy súper feliz de la invitación. Siempre había querido venir a este programa y, bueno, ya estoy aquí. Aquí estás, aquí estás. ¡Qué genial! Me llamó muchísimo la atención. Hacés los tres personajes. ¿Cómo le hacés? En serio, podíamos apreciar ahí tres en uno. ¡Qué genial estar haciendo este tipo de escena! La verdad que hacer ese tipo de escena es bien difícil, bien difícil, por eso... La producción. Sí, la producción. Por eso en raras ocasiones sacó a los tres personajes al mismo tiempo, pero esta vez era necesario. Y que hiciste ahí de la guitarra. Por lo de la paila, que le tenía que dar a los tres al mismo tiempo y... Eso sí, pensé en esa escena bien complicada. Fueron tres días de grabación, pero al final quedó bonito el video y bien divertido. Vale la pena. Paulito Castellón recién acaba de recibir su placa de YouTube y, la verdad, es uno de los reconocidos YouTubers. ¿Desde hace cuánto tiempo empezaste con esto? Bueno, el canal de YouTube tiene dos años tengo que estar subiendo videos al canal de YouTube. Y yo comencé haciendo mis videos en mi perfil de Facebook. Ni siquiera había creado una página. Ah, ya la loquera. Entonces, nada oficial. Luego miraba que la gente los compartía y yo decía, ah, voy a hacer una página, pues, para tener más control de mi parte. Porque a la gente le está gustando de su voz. Porque a la gente le está gustando y los compartía. Y hace, no sé, hace como un mes me vino la placa de YouTube ya. ¡Guau! ¡Qué genial! Oíme, ¿y la placa de YouTube te viene cuando tenés cuántos suscriptores? Vienen los cien mil suscriptores. A los cien mil suscriptores a uno lo verifican en YouTube y le mandan la placa. Estamos hablando de que vos tenés cuántos. Ya ahorita tengo más de 200 mil ya. ¿Y qué has hecho para conseguir tanto? En serio. Ser constante. Ser constante con los videos hay que estar subiendo todo el tiempo. Ser loquero, definitivamente. Y la verdad que hay que ponerle bastante empeño a cada video. Porque uno no sabe qué video es el que vaya, se va a hacer así. Y el que va a pegar. Sí, porque yo recuerdo que yo tenía un video que tenía un millón. Un millón de vistas. Y en 10 días subió a más de 20 millones de vistas. ¡Guau! Sí. De hecho, es el que me mandaste, ¿verdad? Ese vamos a estar compartiendo después. Llegó a un aproximado de 29 millones de reproducciones. Entonces yo, ¡qué genial! En serio. Significa que la gente a nivel internacional te está viendo, te está siguiendo. Claro. Oíme, me estabas comentando, estamos hablando ahí en backstage, que el próximo video que va a estar haciendo es de... Ustedes saben que el género de hoy es K-Pop. Entonces dice que va a estar convirtiéndose y haciendo un estilo, eso de los coreanitos. Y ¿sabes qué? Hablando de eso, tenés acá todo un elenco. Por si querés, todo un elenco. Tenemos acá, tras cámaras, a un grupo de chicas que te podrían también. Así que nos podrían servir para la educación. ¡Sería genial! ¡Pablito, comentanos! ¿Qué proyecciones tenés? ¿Qué sigue después? ¿Ahora que sos youtubers? ¿Qué pensas hacer? ¿Dicarte a esto? Sí, ya prácticamente estamos trabajando lo que es la comedia. Estamos dando a conocer lo que es la comedia a nivel internacional. Ya en mi canal de YouTube, el país que más ve mis videos en México, Colombia, Argentina. Mis videos se están haciendo como internacionales ya. Verdad. Y bueno, los proyectos que vienen es que vamos a hacer colaboraciones con unos humoristas panameños de Costa Rica. Igual, yo con esos humoristas me inspiré también a hacer videos y ahora pues ya voy a grabar con ellos. Has estado participando en eventos en donde solo asisten youtubers, ¿no? Sí. Has estado también colaborando con gente grande, bien reconocida como los de INN. En JR. ¿Quién más? JR. Hice una colaboración con Destino Positivo de República Dominicana. Y he hecho colaboraciones con muchos chavalos también que están comenzando y ahí estamos apoyando. Y les va gustando también, la verdad. Sí, les va gustando todo el proyecto. Ay, qué genial. Vos sos un chavalo súper sencillo. Lo digo porque lo conozco desde que estaba así. Ah, con broma. Realmente no, pero sí, bastante humilde, bien sencillo. Y qué genial que no olvides tus raíces. De hecho, hay gente que me dice, hey, pero habla bien norteño, bien cantadito. Y yo, claro, si es del norte. Son del norte. Tiene que hablar así, que no olvides sus raíces. Qué genial. ¿Cuál es el mensaje que le das vos a todos esos chavalos para que también cumplan esos sueños? Vos sabes que hoy en día muchísimos están intentando meterse a esto de bloggers, de YouTube, de crear su canal y de pronto dicen, hey, no pega. O sea, la gente no me sigue. ¿Qué hago para que me siga? Entonces, ¿qué hiciste vos? Bueno, yo era constante. Si hacía un video y tal vez no tenía los resultados que yo quería, yo siempre le ponía más empeño. Voy a hacer otro. Este sí tiene que ser. Disciplina. Perseverancia. Y ser constante y igual tener bastante interacción con los fans. Y también si ellos tienen el sueño y si aman lo que quieren, lo que quieren hacer. Pues si quieren ser youtuber, tienen que darle todo su tiempo. Yo recuerdo que yo cuando comencé a mis videos, yo trabajaba de todo el día. ¿Tenías poco tiempo para grabar? Tenía poco tiempo para grabar y editar. Entonces, yo comenzaba a las 10 de la noche a editar, a veces terminaba a las 3 de la mañana. ¿Vos mismo lo editabas? Yo mismo lo editaba, yo mismo dirigía, yo mismo lo escribía. Ya ven, vale la pena, en serio ese sacrificio, porque actualmente Paulito lo llaman y le dicen, hey, te necesitamos de imagen para tal empresa, publicidad. Claro. Y estos saben que es muy bueno. Óyeme, y hablando de costos, una pregunta súper curiosa, ¿te paga YouTube? Eso es lo que todo el mundo pregunta, oye, ¿cuánto estás haciendo? Pero sí, se gana un poco, no en la gran cantidad. Para los chicles, ¿no? Para los chicles. Para lo de la charamuca, que le decimos a Yae. Qué genial, Paulito, felicidades, en serio. Óyeme el tema del día, hoy estamos comentando en Cyberspace, siempre tenemos un tema del día para motivar a los chicos, y es algo que ha generado, bueno, la verdad es que todo el mundo tiene que ver con esto, y es el embarazo a temprana edad, ¿qué pensás vos y qué mensaje le das a todos? No sé si has hecho algún video también al respecto, vos sabés que en el norte abunda. Abundan, sí. Por eso, entonces, ¿qué mensaje le das a esas chicas para que cumplan sus sueños y pues todo su momento? Que se esperen, que para todo hay tiempo, que para todo hay tiempo, y que primero logren finalizar su estudio, su carrera, que piensen eso primero, ya después que tengan los chigüines que quieran tener, como se dice. Que así sea, ok, redes sociales, Paulito, ¿cómo puede seguirte esa gente? Y por cierto, si ustedes también quieren ser parte de los videos de Paulito, pueden contactarte y decirte, hey, quiero salir en tu video o en tu siguiente humor ahí. En el siguiente sketch, bueno. ¿Cómo te contactan? En YouTube pueden buscarme como Paulito Castellón TV. Igual así es mi página de Facebook, Paulito Castellón TV. Ahí se suscriben, pueden comentarme y darme like. Es gratis, no les cobran, que es lo importante. Sí, definitivamente. Y en Instagram pueden seguirme como Paulito de un bajo castellón. Ahí siempre, siempre le estoy dedicando tiempo a mis seguidores, de contestarles su mensaje. Que tenés un montón, por cierto. Oigan, y para demostrarles que realmente tienen un montón de seguidores, nos vamos a ir a un corto, un sketch bastante corto, que ha llegado a casi 30 millones de reproducciones. Increíble, ¿no? Como ha pegado este video musical. No sabemos si es por el elenco que llevaste, por unas tomas ahí bien sexys, o realmente la producción estuvo bastante buena. Pero veámoslo. Y ustedes también pueden criticar y dar su opinión acerca de este video. Pero ha sido uno de los más exitosos de Paulito. Gracias por habernos acompañado, Paulito. Muchas gracias y espero volver. Claro que sí, te tendremos acá pronto. Y veamos esto. Amor, vení, métete a la piscina. Está re quemado. Ya te dije que yo solo te iba a venir a acompañar y que no quiero mojarme, ¿viste? Dale, un ratito nada más. A mí no me gusta el verano y yo por nada me meto a esa piscina. Dale, vení un ratito. Yo no me quiero mojar. Anda nada vos, si querés. Muchacho, por favor, ayúdenme a sacar a mi hijo. Se me está ahogando, muchacho, por favor. No, señor. Fíjese que yo no me quiero mojar. Por favor, muchacho, sacalo. Mira, yo es el único que tengo. ¡Sácamelo! No se preocupe, señor. Si dos chavales se responen. Es que no me quiero mojar. Anda, ayúdalo, amor. Se está ahogando. Yo no puedo hasta allá. Anda, ayúdalo, por favor. Se va a ahogar. Que alguien me ayude, que alguien me ayude. Ese señor tan loco quiere que le saque al hijo. Si yo solo vine a ver y además a mí no me gusta nadar en piscina. Para nada, para nada. Sí. Bueno. 聖 veintén le controla. Bueno. Bien. Hey. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Se está ahogando! ¡Auxilio! Estupio, ¿no era que no te querías mojar? ¡No, mira que se está ahogando! ¿Y vos sabés que yo no puedo cargar con esta mujer en mi conciencia?